Música Sabiendo quién era yo Música Música Yo no cometí el error Yo sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste hacer tu amante Música Ahora andas a asustar Por la sombra de tu cuerpo Música Que estás muy arrepentida Que chaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escoquiste mal momento Música Hoy te alejas mi atribillo Porque estoy comprometido Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del miedo Y amor le brinda Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Y tú te enamoraste Música Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste hacer mi amante Música Aceptaste hacer mi amante Música